Encuentran abandonada a una beba recién nacida en la ciudad de Córdoba. Ocurrió en el barrio Poerredón. La criatura fue llevada a la maternidad provincial, donde quedó internada en perfecto estado de salud. La Fiscalía Provincial abrió una investigación para tratar de ubicar a sus familiares. Que sea lo que Dios quiere y que vaya a parar en muy buenas manos. Me gustaría que esté conmigo, pero bueno, eso todo depende de cómo se maneja acá la justicia, cómo sigue el procedimiento. Lo más importante es que la bebé está muy bien. Está bien, está muy bien. Muy bien de salud, excelente peso, así que está bien, eso no importa.